Salomón Salomón Al final del reinado del rey Salomón sobre Israel, Dios le dijo a un hombre llamado Jeroboán que él sería rey de todas las tribus de Israel, menos de una. Pero Salomón no estaba listo para ceder el trono, así que intentó matar a Jeroboán, quien escapó y huyó a Egipto. Poco después, Salomón murió y su hijo Roboán fue nombrado rey. El pueblo estaba descontento con los altos impuestos y fueron a quejarse junto con Jeroboán, su vocero. A pesar de las quejas, el rey se rehusó a escuchar. Entonces los israelitas furiosos hicieron de Jeroboán su líder y vivieron en la parte norte del territorio que se llamaba Israel. Roboán reinó sobre la parte sur del territorio llamada Judá. Después de ser durante muchos años un país unido, Israel ahora estaba dividido en dos. Al nuevo rey del territorio norte, Jeroboán, le preocupaba que cuando su pueblo regresara al sur para adorar en el Templo de Jerusalén, los convencieran de ser leales a Roboán y no a él. Así que inventó un plan. Jeroboán construyó dos becerros de oro y le dijo al pueblo que ellos eran los dioses que los habían ayudado a escapar de Egipto muchos años atrás. Luego hizo un gran festival para adorar a esos dioses e increíblemente a los israelitas les pareció bien. Un día Jeroboán estaba en uno de los altares haciendo un sacrificio, cuando un hombre que seguía a Dios se le acercó y le advirtió que su reino caería pronto. Jeroboán extendió su brazo y gritó, Al hacer eso el brazo se le paralizó. Aterrorizado Jeroboán le pidió al hombre que orara por él. El hombre oró y Jeroboán se sanó. Incluso después de esta muestra del poder de Dios, Jeroboán siguió guiando al pueblo a adorar a otros dioses. Durante años Jeroboán y Roboán estuvieron en guerra. Cuando Roboán murió, su hijo y luego su nieto asumieron como los reyes de Judá. Su hijo adoró otros dioses tal como su padre. Pero el nieto de Roboán, Asá, era diferente. Asá se deshizo de los ídolos y se comprometió completamente a seguir a Dios. El reino norte de Israel continuó siendo gobernado por una serie de hombres perversos. Ninguno de ellos seguía a Dios. Uno de esos reyes era Aqab, quien hizo más maldades a los ojos de Dios que ningún otro rey antes de él. Quizás lo peor es que Aqab se casó con Jezabel, una mujer de un país extranjero que convenció al rey y a casi todo Israel de adorar a un dios extranjero llamado Baal. Por esto Dios tendría que enviar un mensajero que pusiera las cosas en orden. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!